La temporada de clásicos inicia para el Club América y el primer gran reto es ni más ni menos que el Nacional frente a las Chivas, un duelo correspondiente a la jornada 11 de la apertura 2020 de la Liga MX que se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México, desde la cancha del Estadio Azteca. Esta campaña pone más en juego que solo el orgullo que representa superar al más grande rival, pues ahora América y Chivas persiguen de cerca a los líderes de la clasificación, por lo que la recompensa se traslada al terreno de las unidades, muy importantes para el nuevo formato de competencia que da solo 4 accesos directos a la liguilla. Con 20 puntos a su favor, los de Miguel Herrera arrancan la fecha en la cuarta posición de la tabla, con la oportunidad de asaltar el superliderato en caso de ganar y producirse una combinación de resultados a su favor. Por su parte, el Guadalajara arranca en la sexta casilla con 15 puntos en la bolsa, y la motivación de haberse repuesto de un adverso inicio de campaña. Con estos ingredientes, América y Chivas miden sus fuerzas este sábado 19 de septiembre en el partido más atractivo de la jornada, mismo que podrá seguir en vivo a través de la señal de tu DN. Mientras que en marca claro, tendremos el minuto a minuto y toda la cobertura de las acciones para que no pierdas ningún detalle del Clásico Nacional. Gracias por ver el video.